Buenos días y bienvenidos nuevamente a la segunda mesa. Primero, las buenas noticias. Los ponentes han accedido a reducir en cinco minutos sus ponencias, con lo cual tendremos diez minutos por cada ponente. Muchas gracias. La audiencia os lo agradece. Y la segunda mesa es sobre cómo la organización tecnológica ayuda a la transición energética. Para ello, tenemos cinco ponentes que cubren toda la cadena de valor. Después hacemos un zoom en gas natural licuado, hacemos un zoom en gas y petróleo no convencional. Después vamos a la parte downstream, a la parte retail, y hacemos un zoom también en eólica y la organización tecnológica en eólica. Bueno, cuando os quede un minuto para el final de los diez minutos, os pasaré un papelito, y si somos disciplinados, la audiencia creo que lo agradecerá enormemente. Soy Diego Pavia, soy el CEO de Kikin Energy, y solo dos datos, invertimos unos 90 millones de euros al año, innovación tecnológica, para ayudar a la transición energética. Y una buena noticia para la pregunta sobre el Jet A, ya hemos hecho un volante atlántico con KLM, sobre Jet A salido de Camelina, con KLM, y con Repsol, by the way. Con lo cual la industria tecnológica sí que permite ese tipo de cosas.